El que gana más, manda más. Eso es un proverbio que lo he escuchado por ahí y refiriéndose al ingreso económico en la pareja. ¿Qué opinas tú, Nana? Si la mujer es la que gana más, garantizado que esa mujer es la que lleva las riendas de esa casa y va a instaurar la normativa de cómo funciona todo allí. O es la verdad, es así. Es así. ¿Y tú practicaste esa pose y todo? ¿Parecía esa verdad? No, pero es así. Si usted gana, hermano, usted tiene la batuta allí para establecer cuáles son las reglas. Y cuando ya el señor sea igual, cambiará la cosa. ¿Pero tú crees que debe ser así o te parece una injusticia? Fíjate, yo pienso que cuando hay una disparidad económica en lo que gana el hombre y lo que gana la mujer, se hace necesario que ese hombre se integre a trabajar en equipo en otras funciones de la casa. Discrepo 100%. Ah, no, tú te vas a quedar achinchorrado sacándote la peluza del ombligo. Al contrario, al contrario, el hombre que asume las labores del hogar es un hombre normal. Es lo que debería ser un hombre normal. No tendría nada que ver con quién gana más o quién gana menos. Pero no todos los hombres asumen eso así, Pedro, y tú lo sabes. Yo lo sé, pero es que yo soy un tipazo. Me arma una silla para el ego del señor, por favor. Mira, también es un tema de no generalizar. Por ejemplo, yo hice un resumen de mi vida en los últimos 10 minutos. Mierda. Y lo escribí de mis cuatro grandes relaciones de pareja de mi vida. Cosa uno, ninguno ganaba. Yo tenía 16 y 14. No puedes establecer estándares en ese sentido. Cosa dos, yo tenía 24. Ya era un matrimonio. Los dos ganábamos igual. Era paz y alegría. En mi caso. Y ella era de presión a suicida. Ese era un pedo de ella. No tenía que ver con sueldo. Yo le hubiera pagado al psiquiatra, pero no se dejó. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? No, no. Cosa tres, ella ganaba más que yo. Yo tenía 28. Y en un año de concubinato. ¿Y ella? Ella tenía dos años menos que yo, 26. Y en un año de concubinato me botó siete veces de su casa. Porque así lo decía. Cuando estábamos de amores. Ay, mi amor, que tu gavetero, va tu ropa. Y cuando se rechaza, te me vas de mi mierda. Te juro tu verga. Te juro tu verga. Y eso fue un huevón llegando a Montalbán con la computadora, la guitarra. Yo lo fui a buscar una vez. Cosa cuatro. Pero tú eres mazorquista, que volviste las otras seis, mijo. Mazorquista, mamá. Mazorquina. Encantada. Y cosa cuatro. Yo era de 37 años. Ella de 23. Yo la mantenía. Ella estudiaba. Yo ganaba. Era todo felicidad, paz, música. ¿No fue por reales que se acabó? No, para nada. No quiere decir por qué. No lo digas tampoco. Para el próximo capítulo. ¿Sabes qué? El otro día en TikTok, una persona haciendo una encuesta. Y primero encuestó a puras mujeres. Y la pregunta era siempre la misma. ¿Cuánto tiene que ganar tu pareja para que estés con él? Entonces las tipas decían, bueno, unos mil pesos, unos 20 mil pesos. O sea, era mexicano, por cierto. No sé si este acento suena mexicano. No, medio guatemalteco, pero dale. Entonces todas pusieron una tarifa, desde mil pesos hasta 20 mil pesos, para poder tener acceso a ella como mujer. Dios. Ahora, cuando fueron con los hombres, porque después entrevistó por hombres, decían, ¿cuánto tiene que ganar una pareja mujer para estar contigo? No, no tiene que ganar nada. Más bien, yo tengo que ayudarla. Y si no gana, bueno, uno hace un esfuerzo. Ay, tan lindo, chico. Y conseguirle más clientes. Porque de esto se trata todo, ¿no? Sexo por dinero. ¿Qué opinas tú de esa encuesta? ¿Es así, tal cual? Bueno, definitivamente yo creo a estas alturas de mi vida. Siempre dices eso, ¿no? Sí, mi amor, porque es que después de tantos infiernos no cualquier demonio te quema. Mira, editor, tienes que ponerle la edad abajo. Cada vez que diga eso le pones la edad. Y uno ya aprende a que no tienes que dejar de vivir o acumular experiencias de vida por el hecho de que a lo mejor tu pareja, con la que tienes afinidad en otros aspectos, económicamente no esté a la par. Porque entonces uno empieza, no, con ese speech que te vienen clavando desde carajita de que no, porque tú tienes que tener un tipo que te represente y que te dé y te valore. Pero ajá, bueno, si a lo mejor me da más nota en otros aspectos. Pero económicamente no, ¿por qué voy a dejar de vivir? Entonces yo creo que ya uno en esta vida tiene que como que negociar y ser un poco más flexible en ese aspecto y sacarse ese mojón mental. Yo creo que lo que hay que hacer es consecuente con el origen del matrimonio, que era un contrato. Pero vienes tú con el tema del matrimonio, porque tienes que entrar en el matrimonio, porque esto aplica hasta para concubinatos, relaciones, noviazgo. Pero es lo mismo, o sea, era una relación de un contrato, una dote. Tanto dinero, merezco la tipa. Tanto dinero, no te mereces. Y si no me la robo. Hay tribus donde se roban, es una tradición robarse a la mujer. Sin carácter devolutivo. Bueno, hermano, que habrá uno que lo devuelve, ¿no? Yo sí creo que en definitiva tiene que haber una equidad. Y como te digo, si en una pareja hay una desigualdad económica, buscar la manera de trabajar en equipo en otras áreas. O sea, no es que te vas a chinchorrar en la casa, pero oye, mira, una pinturita, la fregadita. ¿Llegaste a tener parejas con las que tenías una relación que ganaban menos que tú? ¿Llegaste a tenerlo? Sí. ¿Tú mandabas? Siempre mandé, con real o sin real. Mira la que yo apliqué una vez y me funcionó con cosa tres. Cuentas de la casa. Sacamos el total, cada quien pone la mitad y el resto, el que se gane, lo que se gane, lo gasta como le dé la gana. Algunos hacen una cosa que ya llaman cuentas comunes. Cuentas comunes y cuentas separadas. Pero eso siempre, yo creo que ese es el éxito de una relación. Bueno, dígale usted que tiene 26 años de casado. ¿Quién te dijo que soy exitoso? Los 26 años de casado. Yo era para ver. No, no, ciertamente yo creo que tiene que haber como cuando esté ese compromiso, la negociación, ¿verdad? Y tener igualdad. Bueno, tú pagas un servicio, yo pago otro. Tenemos estas cuentas en comunes para salir. Te voy a acordar de un pana que yo tenía. No voy a decir el nombre. Pero yo en Colombia. Es Catirita Paboy. Escollevare. Tenía una cuenta fantasma. Le decía a la mujer que ganaba tanto y mentira. Tenía otra cuenta donde metía como la mitad del suelo. Con eso puteaba. Qué desgracias. Una rata, Jaime. Pero no va a decir el nombre. Jaime sigue casado. Por eso fue hace 20 años. Por eso es Jaime, vale. Y ya heredó la fortuna el suelo que se moría. Tranquilo, dale, Jaime. Qué mardito este hombre. ¿Quieres que yo evite eso? No. No. Con Jaime incluido, Jaime. ¿Cuántos Jaime han hecho eso? ¿Cuántos Jaime? ¿Cuántos años de casado el pobre Jaime? No, ese es mayor que yo. Se ya pasó todo. Eso ya ni peina a la coneja. Eso juega un papel en una relación. Olvídate. Mira, echamos el quinto. Sí, vale. Y de eso sí me acabo de acordar ahorita. No lo había notado. No lo había notado. No lo había notado.